Ciudad de México, el priista Ulises Ruiz culpó al presidente Enrique Peña Nieto de la derrota del PRI y de haber fracturado al partido. En foro donde están los partidos políticos, del Seminario de Cultura Mexicana, el exmandatario de Oaxaca pidió al Ejecutivo que deje de entrometerse. Asimismo, advirtió que Claudia Ruiz Macié, nueva líder del PRI, no tiene legitimidad y solo es parte del legatopardismo, los que piden refundar al PRI son los que lo refundieron, lanzó. Claudia Ruiz Macié asumió el liderazgo del PRI, foto tomada de Twitter. Afirmó que no van a permitir que siga el control del partido por parte de los que estaban en el gobierno y ahora serán legisladores, como la propia Ruiz Macié, Miguel Ángel Osorio Chonag, René Juárez Cisneros y Luis Enrique Miranda. En el foro también participa Beatriz Pagés del PRI, Luis Castro, del Panal, Juan Carlos Romero Gixpan, y Camerino Márquez del PRD. Con información de reforma, en esta nota, Ciudad de México Ulises Ruiz, PR y Enrique Peña Nieto Claudia Ruiz Macié.